Ustedes vieron la ciudad en la cual nos encontramos, la importancia que tiene como ciudad, como país. Tuve la inauguración de la Feria Top Reza de Brasil y tuve oportunidad también de conversar con operadores y delegados que han estado en acciones de promoción tanto en la Feria de Moscú como Bélgica, Holanda y en la propia Francia y el interés es muy interesante que se está teniendo por nuestro país. Es una demanda fuera de lo normal, importante. Si les digo bienvenida a casa es para que lo tomen así en el real sentido de la palabra. Esta fue y es la intención para la cual fue inaugurada y para la cual nosotros pensamos que es un elemento de promoción importantísimo. Estamos en San Pablo, estamos en la puerta de la Casa Argentina, recientemente inaugurada, es una iniciativa del Ministerio de Turismo de la Nación. Estamos junto al Ministerio de Turismo de la Nación, junto al ImproTour, organizando por primera vez en San Pablo aquí lo que hemos denominado el Venda Argentina. El Venda Argentina es un día de trabajo entre operadores de todo el país. Han llegado casi 60 operadores de todo el país, de todas las provincias, de casi todas las provincias representadas y aproximadamente unos 80 operadores de distintos puntos de Brasil. Todas las provincias vamos a sesionar en un CFT, el número 126, en la Casa Argentina. El Venda Argentina es también una estrategia de nuevos destinos turísticos que se están promoviendo y por otro lado participar de una feria muy importante como es la ABAP. Esto significa que vamos a tener a las máximas autoridades de turismo de todo el país, de la República Argentina, en la Casa Argentina, sesionando y conociendo todas las estrategias que tiene el ImproTour, que tiene Aerolíneas Argentinas y que tenemos adelante una institución como Parques Nacionales de vínculo permanente con los Parques Nacionales de Brasileños. Esta herramienta que nos permite a nosotros facilitar que conozcan la Casa Argentina y todas las bondades que tiene poder trabajar aquí.